Si la gente ni cosme ya no es el nado La ex poeta abriendo una tesión mirándome un joven desde allá se acerca Cuando le di la vuelta al chico de mi casa se me vino a encontrar ¿Qué estás haciendo en mi luna como este? Creo que eso mismo debería yo preguntar Iré con unos amigos a la playa a este fin ¿Acaso no fue eso lo que me dijiste tú? Nos reiremos mucho de ello Creo que no te doy cuidados aún con esto Aunque lo entiendes Mira, espero que esto sea secreto entre nosotros Por favor, dame muchas fuerzas para estar en confianza ya conmigo misma Aunque no creo que esto debería saberlo aún Toda la frase de lo que yo le atrevo a hacer Perdón, yo soy un oracu de closet Olvidé aquel oído y a mi hueco de abajo En mi cafetería, que me ponéis Bienvenido a su casa, no es olvidarse Cuando alzo la mirada, quien le encontré fue a mi papá ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Creo que eso mismo debería yo preguntar Tengo la rienda ni le va a dejar de esta noche ¿Acaso no fue eso lo que creyó mi mamá? Nos reiremos mucho de ello Yo trabajo aquí haciendo todo mi esfuerzo Creo que lo entiendes Oye, espero que esto sea secreto entre nosotros Quiero tener tiempo como este Donde pueda hablar contigo muy libremente Pero no creo que aún Te va a causar más preocupaciones a mi mamá Por lo que no debo hacer Perdón, yo soy un oracu de closet Pero quiero decir algo hoy día Creo que la sociedad aún sigue siendo muy dura con nosotros Nos reiremos mucho de ello Creo que no fui cuidadosa con nada de eso Tú sí lo entiendes Mira, espero que esto sea secreto entre nosotros Por favor, dame muchas fuerzas Para estar en confianza ya conmigo misma Pero no creo que aún Tenga la suficiente confianza Para darle de la risa Con todo lo que hubo fue un excelente día Me ponió la ticaba en mi propia ticaba en YouTube Cuando veo los videos con maquisitas Me encuentro con uno de mi mamá Bailando el caramelanz Bailando el caramelanz